La OTAN va a ser derrotada, así es como lo vaticina el expresidente boliviano Evo Morales. Mientras tanto, el presidente ruso revela la principal arma de la potencia euroasiática. También la nación rusa ensaya destrucción de buques enemigos desde el mar Báltico. Así es como la flota del Báltico comienza ejercicios especiales que incluyen la caza de submarinos. Esta situación escala, la tensión está escalando. La OTAN será derrotada, es el vaticinio que hace el expresidente boliviano. Es interesante esta postura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlas, saludarlos. Hoy martes 12 de febrero del 2024. Les saludo desde el sur de la República Mexicana. Aquí son las 10 de la mañana con 19 minutos. Ojalá nos escribas desde donde nos ves, desde donde nos escuchas. Que puedas darle un like, un me gusta, el video ayuda mucho. Y sobre todo, compartir la información. Vamos directo a este escenario que se está viviendo, amigas y amigos. La verdad, es muy interesante el panorama que se está perfilando a nivel mundial. Y vamos a iniciar con esta postura que da a conocer Evo Morales. La OTAN va a ser derrotada en la nación ucraniana. El expresidente boliviano indicó los objetivos que estaría persiguiendo Estados Unidos en este caso. Así lo dijo. La OTAN está perdiendo en el caso indirecto con la nación rusa por el tema ucraniano, opinó el expresidente boliviano Evo Morales. Estoy casi seguro. La OTAN nuevamente va a ser derrotada en la nación ucraniana. Lo dijo de manera muy, pero muy firme Evo Morales, hablando de los orígenes del conflicto. El exmandatario boliviano indicó que cuando está en decadencia, Estados Unidos apela a la violencia, que son acciones bélicas. Y se inventa acciones bélicas para vender equipamiento y sobre todo vivir de este negocio bélico. Lo dijo muy contundente el exmandatario, que fue derrocado tras un golpe de Estado y mucho insistió Evo Morales que detrás de todo esto había intereses justamente de la potencia norteamericana. Pero en este tenor, amigas y amigos, también el presidente ruso reveló la principal arma de la nación rusa. El presidente ruso afirmó que los que intentaron suprimir al país económica y también desde el punto de vista militar, no tuvieron ni pueden tener eso en cuenta. Vladimir Putin reveló cuál es la principal armada que de su país durante un encuentro con los ganadores del concurso Líderes de Rusia. Nuestra arma principal es la consolidación de la sociedad rusa y la actitud hacia la patria que usted y la gente con la que sirvió demuestran, comentó el mandatario, las palabras de un participante de la operación especial en territorio ucraniano. El oso ruso subrayó que esa es el arma más poderosa e importante y aquellos que esperaban suprimirnos con sanciones económicas, con la ayuda de la fuerza armada, no tuvieron ni pueden tener eso en cuenta. Aseguró el presidente ruso, agregó que para ser consciente de ello es necesario ser ciudadano, ser ciudadano del país euroasiático y formar parte de su cultura común. Además, elogió a los militares rusos y destacó que la nación rusa se siente absolutamente segura acerca de su futuro en las esferas económica, social y también de seguridad. Bueno, definitivamente la estrategia que lanzaron desde Occidente utilizando a la nación ucraniana pues ha fallado. Definitivamente está muy clara esta situación a nivel global. Por ejemplo, ya hay quienes hablan de que la nación ucraniana debe rendirse y una de las posiciones fuertes salió desde el propio Vaticano. Y por eso resulta muy interesante destacar que la tensión sube. Le están apostando los países de Occidente, de la OTAN, a mantener este caso, que no sea derrotada la nación ucraniana porque sería la derrota de la OTAN, la derrota de la Unión Europea, la derrota de los países aliados del Reino Unido y la derrota del propio Estados Unidos. La flota del Báltico comienza ejercicios que incluyen la caza de submarinos. Unos 20 helicópteros de diverso tipo, como los multifuncionales Mi-8 y Mi-24 o los K-29, K-27 y K-27PS de reconocimiento y destrucción de sumergibles, iniciaron ejercicios tácticos para la ejecución de misiones en mar y tierra. Las tripulaciones de distintos tipos de helicópteros pertenecientes a la aviación naval de la flota del Báltico de la nación rusa, una de las cuatro que tiene el país, comenzaron ejercicios planificados que se prolongarán por varios días. En los simulacros se informa que participan cerca de 20 helicópteros de ataque y transporte militar Mi-24 y Mi-8, así como también otros de clase naval, K-29, K-27 y K-27PS, indicó el Ministerio de Defensa. Las pruebas incluyen prácticas de apoyo de fuego a unidades terrestres, destrucción de puestos de mando, vehículos blindados y tropas de un adversario convencional, junto con la realización de misiones de búsqueda, reconocimiento y destrucción tanto de objetivos aéreos como de barcos de superficie y submarinos enemigos en los polígonos marítimos de la flota del Báltico. Asimismo, durante las operaciones, los helicópteros utilizarán misiles aéreos guiados y no guiados, cañones, torpedos y bombas de profundidad. Pues así está este escenario que nos habla de una evidente posible escalada entre los países de la OTAN y el oso ruso. Algo que también vale la pena destacar es que la nación rusa ensaña destrucción de buques de guerra a enemigos desde la costa del Báltico. Las dotaciones involucradas realizaron lanzamientos simulados de proyectiles contra una supuesta agrupación de barcos enemiga, una agrupación enemiga de barcos. Así que las dotaciones de una unidad de misiles de defensa ubicada en la región rusa de Kaliningrado practicaron la destrucción de buques enemigos con sistemas de misiles bastión. Las maniobras se desarrollaron como parte de los ejercicios tácticos de la flota del Báltico, según el servicio de prensa de esta propia flota del Báltico de la nación rusa. De acuerdo con el comunicado del organismo, para cumplir con las tareas asignadas por el comando, los lanzadores móviles de los sistemas de misiles antibuques bastión abandonaron la base y tras emprender la marcha, se desplegaron inmediatamente en el área especificada con posiciones preparadas. Asimismo, se detalla que las dotaciones involucradas realizaron lanzamientos simulados de misiles antibuques P-800 Onyx contra una supuesta agrupación de barcos enemiga. Los medios de registro de datos confirmaron los cálculos de los impactos de los proyectiles. En el ejercicio participaron unos 50 efectivos y hasta 10, 10, escuchen, 10 instalaciones, señaló el servicio de prensa de la flota. Es decir, amigas y amigos, que en verdad hay todo un escenario de un posible choque directo entre países de la OTAN y la nación rusa y todos se están preparando para eso. Mientras tanto, se informa que la nación rusa destruye blindados y hace huir a saboteadores ucranianos. Entre los equipos blindados figuran un M-113 y un Bradley de fabricación estadounidense. El Ministerio de Defensa ruso publicó la información a través de un video en el momento en que saboteadores ucranianos huyen, dejando atrás sus equipos bélicos destruidos por las fuerzas rusas luego de que trataran de cruzar la frontera de la provincia rusa de Belgor. En la grabación, al parecer obtenida con un dron, se aprecia un tanque con la oruga dañada por una explosión y con el motor aún en funcionamiento. A continuación se muestra un grupo de uniformados desplazándose cerca de una barrera vegetal de un campo. Así mismo se ha divulgado también otro video de otros blindados. De hecho, a ver, te voy a compartir aquí algunos de los videos que se han difundido. Aquí vemos algunos. Estos son los videos. En un comentario para el video, el Ministerio aclaró que fueron destruidos vehículos blindados de combate M-113 y Bradley de fabricación estadounidense, mientras que fue abatido personal de las formaciones nacionalistas ucranianos. Así es como está este escenario, amigas y amigos. Simplemente no han podido cruzar la línea, no pueden llegar a suelo ruso. Ojalá me des tu punto de vista, tu opinión como siempre es importante. Yo te saludo desde el sur de la República Mexicana. Los errores por lo mío, los aciertos son de Dios. Sonría, sonría y sea feliz. Hasta la próxima. Amén.